La señora se quería acostar y me salí para que descanse. ¿Cadrille está bien, Uncile? ¿Sabe si necesita algo más? Está comiendo bien. Buen provecho. ¿Veigan? Dígame, señora. Creo que nadie cenará hoy. ¿Puedes limpiar la mesa? Sí, por supuesto. Sube con los niños. Deben estar cansados. Déjalos dormir, lo necesitan. Este ha sido un largo día. Buenas noches, tía. Buenas noches, cariño. Melek. Hoy duerman en tu habitación. Mey-Han la limpió y llevó todas tus cosas allá. Ya no duermas en la sala, por favor. Has soportado suficiente. Anda, ahora ve a descansar. Vengan conmigo. Entra. Pase, mi niña. No. 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 ¡Gracias! 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 Madre... ¿Qué pasó? Mis niñas. Hace años que no había estado en esta habitación. Era donde dormía esto, ¿verdad? No, 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 no. Hijo. ¿Cómo me hace falta? Hijo. 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 Madre, mamá, yo de verdad lo lamento. Tú no hiciste nada malo, ¿entiendes? Mi niña No fuiste tú ¿Y tú crees que esté bien? Ojalá que sí Eso pido Ven ¡Suscríbete al canal!